ya ya se puede acabar ya se puede acabarla hay regalos pero no le compraste ni siquiera una flor a la nayeli que dólar vale una flor y vos estás segura que no tiene flor para ella está segura está segura que no le tiene ni una flor está segura que no tiene ni un regalo para mayeli vamos a ver ver si tiene algo para su amigaza hermananza como dijo chuga hasta allá está bien interesada es que es porque creo que me decía camarón ya quiero que venga la sandra porque porque le va a traer regalos a la naya la pregunta del millón tiene algún regalo aunque sea una flor y un regalo sencillo para la naya yo como sé que la naya siempre ha dicho a mí me gusta que me regalen lo natural algo natural y algo que sea sencillo pero que sea de corazón no 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 calmada 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 jajaja yo también le tengo un regalo a la naya ah vaya vaya algo que no es mucho va pero es de todo corazón ¡Oh! ¡Porque vamos! ¡Porque vamos! ¿Piensan la salud de ella? ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos a ver... Como sé que a Nayeli le gustan cosas muy sencillas que vienen dentro de mi corazón que vienen dentro de mi corazón entonces este día, Nayeli, feliz cumpleaños la verdad es que yo normalmente nunca felicito a nadie pero feliz cumpleaños y espero que sigas cumpliendo muchos años más de vida y espero que este día te la pases muy bien te prometo que no desayuné bien porque voy a ir a comer te confieso te prometo pero no es bien porque me comí un poquito de huevo lo bueno es que van a haber bastantes piezas de pollo ah si pues no sé que hicieron pero piezas dijo a 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 indiferentes nuestra indiferencia entonces porque dijo nuestros momentos no como de humor como que tampoco una gran amiga con ella por eso entonces que no está en tu momento pues vaya como no muy amigable por tanto que no 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 a pero a pesar de que no nos llevamos bien así con nuestros momentos y ese crecimiento de todo corazón que te quiero mucho y feliz cumpleaños y espero que te la pases muy bien con tu familia y con la familia y también con la plaga como te dije la vez pasada de vos misma sin importar qué es lo que tenían los demás también quiero agradecerle a pey porque me compró este lindo detalle y pues él me lo entregó por lo había pedido medio así medio y sabe que medio para acabar de joder y me dice que fuera de cámara mirada para que no me lo acabaré en cámara medio que dice yo voy a estar siempre para vos y no es solo de diente al labio como dicen sino que si lo ha estado en los momentos que yo lo he necesitado pues la sandra es ir a soya es tiradera sandra que no es importante para ella le está diciendo no pero a hueva que nosotros no somos ensañosos no pero yo creo que a pey le dice gracias a la vez y ni gracias le dijo si le dijo gracias pero ni siquiera ni siquiera ni siquiera puso una ni siquiera digo unas palabras especiales como a pey que gracias y que estás conmigo las buenas y las malas todo el tiempo nada de eso nada pobrecita la vez la que te conforme galga galga no te llena nunca te dijo mira la santa que con usted nunca va a funcionar la amistad dice vaya pues no vamos a meter cizaña por una palabra y para la bici pues vaya que le pase el nudo dijo la nayeli mira y que la tienda mira yo soy como la chicle como atenta vos sos como la chicle buena samaritana la mañana ella nos llegó a saludar a nosotros porque estamos aquí esperate que ahorita es el tiempo de usted después después esperate